Amigos, saludos. Yo soy Gregory López desde la República Dominicana. Bienvenidos a nuestro canal López Migration Service. Bienvenidos a su espacio Migración al Día. ¡Gracias por ver el video! Como arroba López Migration Service. Recuerden que transmitimos desde la ciudad corazón en la República Dominicana, específicamente en el norte de la República Dominicana. Un saludo especial para mi gente del mundo. Señores, este video se titula Si cometiste fraude en el pasado, puedes perder tiempo y dinero en el presente. Y va con cariño para todas aquellas personas que se casaron por papeles o que tuvieron una petición por papeles Visa K1 en el pasado. Hace 10, 15, 18, 20 años. El tiempo no importa. Eso está ahí en archivo, en el consulado, el día que usted vaya. Pero, ¿qué está realmente sucediendo? Señores, las personas que han cometido esos errores en el pasado, porque errar es de humano. Errar es de humano. No podemos castigarlos a ello, pero, lamentablemente, están como inadmisibles en el consulado. Esas personas que cometieron esos errores en el pasado, deben cargar con esto prácticamente para toda la vida. ¿Por qué? Porque los americanos no perdonan esos tipos de fraudes. Si usted se casó por papeles, si usted tuvo un noviazgo fraudulento, eso está ahí prácticamente para toda la vida. Entonces, ¿qué va a suceder? Las personas que tuvieron esos problemas, ahora en el presente, tienen sus esposos verídicos en los Estados Unidos, que son ciudadanos, que son residentes, tienen hijos ciudadanos americanos incluso en los Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Que le someten su petición, su petición es aceptada, su petición es aprobada, luego pasa al Centro Nacional de Visas, realizan los seis pasos, los seis pasos son aprobados, incluso le llegan la carta de los 60 días para los esposos de residentes, y el problema es cuando vaya a la entrevista consular. El oficial consular le va a decir, usted realmente califica para esta visa de inmigrante, todo está bien, pero hay un problemita, que en el año 1998 usted cometió fraude, usted intentó entrar a Estados Unidos a través de un matrimonio fraudulento, o a través de un noviazgo fraudulento, usted debe solicitar un perdón. Pero ¿qué pasa? Que el perdón usted mismo no lo puede solicitar. Un hijo suyo, ciudadano americano, quien está pidiendo, tampoco se lo puede solicitar. ¿Quién le puede solicitar un perdón a usted? Un esposo, residente o ciudadano, o un padre. Y si usted no tiene ni un esposo, ni un padre, que sea ni residente, ni ciudadano de Estados Unidos, pues entonces usted no puede pedir ese perdón. ¿Y qué va a pasar? Que ese tiempo de esa petición se perdió, y también ese dinero que usted invirtió en esa petición se perdió. Repito, puede haber un perdón para esas personas, siempre y cuando el oficial consular simplemente haya dudado que usted tuvo un matrimonio, o un noviazgo fraudulento, porque si lo comprobó y usted firmó, no hay perdón. Entonces, si es simplemente sospecha, y usted siempre se quedó en proceso administrativo en aquella ocasión, pues le podrían dar un perdón a través de un esposo, residente o ciudadano, o a través de un padre, residente o ciudadano. Y si no lo tiene, pues entonces, lamentablemente, usted no va legalmente para Estados Unidos. Estamos hablando de personas que cometieron fraude, casándose por papeles, o que tuvieron una petición K-1 de un novio ciudadano americano. Error que la gente comete siempre es que cuando van al consulado a través de un matrimonio, de esos que no son muy reales, pues automáticamente se divorcian. Desde que el oficial le dice que no, que no califica, se divorcian. Y ahí le están demostrando al oficial consular que su matrimonio, su noviazgo era fraudulento. Se dejan de la pareja o se divorcian de la pareja. Y automáticamente usted le está demostrando al oficial consular que su matrimonio era por papeles. Y al no avisarle, entonces, usted se divorció o terminó esa relación con esa persona. Lo prudente es, por lo menos, permanecer aquella persona que está casada uno o dos años, someter la petición de nuevo, o por lo menos, durar ese tiempo antes de divorciarse para que el oficial consular no piense que la única intención suya era simplemente obtener la visa. Para otras personas, señores, que tampoco hay un perdón, son las personas que falsificaron un pasaporte americano en el pasado, hace 10, 15, 20 años. No importa el tiempo. Si usted falsificó un pasaporte americano, los llamados machete, usted no tiene posibilidad ninguna de volver a entrar legalmente a los Estados Unidos. Personas que entraron dos veces también, las personas que son reincidentes, entraron en Yola, Puerto Rico, lo agarraron allá, para República Dominicana, volvieron a entrar o lo hicieron por la frontera con México, no importa por dónde. Si usted entró dos veces y lo devolvieron de Estados Unidos, automáticamente usted se descalificó también para legalizarse, para entrar de manera legal a ese país. Otras personas que no tienen un perdón son los deportados por droga, aquella persona que hicieron más de seis meses de cárcel, asesinatos, problemas intrafamiliares, estafas al Estado americano, terrorismo, extorsión, robos, atracos, etc. Para esa persona no hay perdón, pero tienen otra opción, y es por lo menos una visa de turista a Canadá o a Europa, que sí pueden calificar, porque el hecho de que usted lo deporten de los Estados Unidos no significa que usted no pueda calificar para una visa de turista o para un proceso migratorio para uno de esos países, Canadá o cualquier país de la Unión Europea. Entonces, señores, nuestra humilde sugerencia es que camine por la raya con los americanos. Si usted se va a casar, hágalo por amor. Si usted va a someter una petición cada uno, que sea por amor, nunca por negocios, no se lleve de un amigo, de un primo, mira que yo tengo una prima, yo tengo un amigo para casarte y tú le pagas aquí cantidad de dinero, dígale que no. Porque siempre al ciudadano o al residente que lo está pidiendo, a usted no le pasa nada. Aquí le va a pasar eso a usted. El residente simplemente le negaron el caso a su pareja, se ganó su dinero de todos modos, y usted entonces quedó fichado como inadmisible. De por vida en el consulado. Conocemos personas que tienen todos sus hijos en Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, pero lamentablemente no pueden entrar a ese país porque en el pasado, por una razón u otra, cometieron errores migratorios, casándose por papeles, falsificando un pasaporte americano, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, gracias por seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube, López Migración Service. López Migración Service, la agencia líder en asesoría migratoria, presentó Migración al Día. Todo sobre visas y residencias hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Pasen todos. Feliz resto del día y hasta el próximo programa. ¡Gracias!